Esto me hace acordar a la caravana de Florida campeón Impresionante la llegada de Nilsson Todo el pueblo está acá Increíble ¡Qué risa! Estás loco, para mí era contentísimo No sabés lo que fue Mendoza, mi pueblo La gente me estaba esperando Un recibimiento espectacular, gracias, vamos arriba Es una locura Anterior y menos esto El premio hoy Todo no se compara con esto Con el cariño, con la demostración de afecto Que estoy enseñando ahora Es tu pueblo que te ha ido a recibir Nilsson es increíble Increíble, nunca se ha visto algo bueno acá en Florida No, no, yo no sé Creo que Yo nunca lo había visto No sé si lo merezco, pero yo te he agradecido a ustedes Muchas gracias Muchas gracias a todos en Florida Y a Mendoza A las personas que me han dado ese cariño Y han confiado en mí Es un orgullo para nosotros Para la institución policial Porque además Además de haber ganado el programa Muestra una cara de nuestros policías Que a veces se pierde Se pierde por el trabajo Se pierde por Bueno, por el cumplimiento de nuestro deber Y a eso, ganador de Masterchef Fue impresionante la cantidad de gente que te recibió aquí en la camisa San Juan Era una locura Una locura desde que comenzó el viaje Desde el peaje Mendoza Para parar en Mendoza Estaba todo el pueblo esperándome Llegar a Florida también Un mundo de gente Y terminar acá Que en San Cono Que es importante la gente que me está acompañando Y la comisión Todo que me ha recibido también Que es importante la gente que me ha recibido también Que es importante la gente que me ha recibido aquí en la camisa Que es importante la gente que me ha recibido también